Buenos días mi gente, estoy aquí en San Juan como usualmente lo hacía, pero ahora tengo cámara nueva Les voy a explicar ahora por qué tengo cámara nueva, pero se lo voy a explicar en casa, solo vayan a casa un momento Les voy a explicar por qué tengo cámara nueva Lo que pasó fue que esta era la cámara que estaba usando, pero obviamente no es con este lente Este lente es el zoom, estaba usando este lente, pero se rompió las cositas que lo aguantan a la cámara Y pues se dañó, y ese pues no hacía tantos vlogs porque ya no tenía el lente con el cual podía hacer los vlogs Y nada, por eso es que me compré una cámara nueva, no es que no voy a usar esta, voy a usar esta como quiera para fotografía Pero ya lo saben, eso fue lo que me pasó, volvemos contigo, Ángel Y gracias Ángel por esa explicación Nada, estoy aquí esperando el trolley porque soy vago y no quiero caminar hoy Que cool Nada, me voy a entrar en el trolley Ahí empezó a llover Bien brutal Pero además de que está lloviendo, está haciendo un viento bien brutal Y es posible que nos tengamos que mover El invierno de Puerto Rico ha llegado El invierno de Puerto Rico ha llegado Estoy cogiendo clases aquí Soldando mi cara, se supone Se supone que sea mi cara Todo el mundo está haciendo lo mismo Y nada, muy entretenido Bueno, ya llegué a mi casa Este, los dejo porque tengo cosas que hacer Bye Bye